Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar de una nueva serie que trae Xiaomi a Colombia y para eso tenemos a la mismísima Carolina Ceballos. Ella se va a presentar y nos va a contar qué hace en Xiaomi. Hola, muchas gracias a todos por esta invitación. Sí, como leíste muy bien, yo soy Carolina Ceballos y soy Marketing Manager de Xiaomi Colombia. Buenísimo, y además nos acompaña Alex, él nos va a contar qué hace en MediaTek. Hola Felipe, de nuevo igual, gracias por la invitación. Mi nombre es Alexander Rojas y soy la persona encargada de negocio de MediaTek para Colombia y Centroamérica. Bueno, y me encantaría que nos cuenten un poco sobre esta nueva serie que trajo Xiaomi a Colombia. Para quién es, qué ventajas tiene y demás, porque seguramente la audiencia de TechCetera va a estar muy interesada, dado que es muy accesible esta serie. Así es, Felipe, tú lo dijiste muy bien. Realmente hace poquito lanzamos nuestra serie de la Redmi Note 12. Como su nombre lo indica, es una serie que ha ido evolucionando año tras año, pero no solamente evolucionando con las características que trae por medio, sino también cómo ha revolucionado un poco lo que es la gama media y cómo a través de este teléfono y las diferentes especificaciones que tiene, queremos apostarle a que más personas puedan tener especificaciones de gama alta. ¿Eso qué significa? Que le estamos hablando con esta nueva serie a personas amantes de la fotografía, amantes del video, gamers, que les encanta usar su teléfono para su día a día. Entonces, se vuelve ese aliado perfecto a través de la serie Redmi Note y esa es la serie que muchos conocen y realmente es, digamos, la serie bandera de Xiaomi, pues porque ha permitido que más personas puedan acceder a esa tecnología de, como te lo decía antes, de tecnología de gama alta en gama media. Y pues tú lo dijiste muy bien. Realmente a unos precios increíbles que si la persona se pone a hacer la tarea juiciosa, se va a dar cuenta que está trayéndose unas cosas muy chéveres al mercado y que estoy segura que las personas lo van a disfrutar muchísimo. Carolina, antes era menester escoger si yo iba a tomar fotos con un celular, si iba a jugar o inclusive si iba a consumir contenidos. ¿Nos estás diciendo que con esta serie ya no hay que escoger? ¿Puedo hacer las tres cosas y más? Sí, realmente no tienes que escoger. Yo creo que ahora lo que partimos es qué uso le quiero dar más bien yo al teléfono. Porque cada persona, como siempre lo digo yo, el teléfono se volvió la extensión de nuestra vida, de nuestro día a día, pero también se volvió la forma como viralizamos lo que hacemos, ya sea a través de redes sociales, ya sea a través de, como te decía antes, de grabar contenido, tomar fotografías, ya sea porque simplemente a mí me encanta todo el tiempo estar jugando y pues el teléfono es la mano derecha para esto. Y pues eso es lo que queremos que las personas nos tengan que decidir como, uy, este sí tiene, este no tiene. No, realmente este teléfono está pensado para todo el mundo. De hecho, está pensado mucho para la generación Z, pero siempre hemos dicho nosotros que no nos podemos quedar solamente en la generación Z, porque hay muchísimas personas que son creando ese contenido o que les gusta usar muchísimo su teléfono o que son geeks o que son super techies y no significa que tengan que ser de la generación X, Z. De hecho, a veces pasa que, pues por ejemplo, yo he estado hablando desde mi caso personal, a veces me pasa que mis papás a veces saben las cosas que yo misma sé la tecnología y no por eso significa que el teléfono no les vaya a servir a ellos o no vaya a servir a mí. Como siempre lo hemos dicho, el teléfono al final le da el uso a cada persona y cada persona va a poder descubrir un poco más cómo la serie Redmi Note de Xiaomi pues está ideal para esto. Bueno, y hay algo que anteriormente era impensable, que era tener títulos AAA en un teléfono. Entonces, viendo un poco las características, viendo, por así decirlo, el motor, el procesador que tiene, me encantaría que me cuenten un poco cómo logramos jugar en este teléfono, por ejemplo, y además hasta recibir llamadas al tiempo. ¿Esto cómo es posible? Yo creo que tú lo dijiste muy bien. Realmente se logra a través de ese motor o esos aliados que tenemos nosotros aquí en el mercado. Pero yo creo que antes de que vayamos a hablar un poco como detrás de él, como siempre le digo yo y Alex lo saben muy bien, que también nos está acompañando en esta entrevista. Ese ADN que lo logramos a través de nuestros aliados, que en este caso puntual es MediaTek, funciona muy bien con unas características también externas que tiene el equipo. Yo te pongo un ejemplo. Estamos hablando que este nuevo teléfono tiene una gran pantalla AMOLED y eso va a permitir que tenga una tasa de refresco de 120 Hz. ¿Eso qué significa? Pues obviamente estamos hablando de los últimos tecnologías que hay hoy en día en el mercado y que me va a permitir muy buena respuesta. Pero ¿cómo logro esa respuesta? Realmente cómo logro esa respuesta va detrás de ese procesador que viene equipado a ese teléfono y que estoy segura que cuando Alex te lo explique muy bien, va a decir muy bien porque estas características que nos trae el chipset de MediaTek, el Dimensity 1080, es perfecto para ese teléfono para que las diferentes personas lo puedan aprovechar y le puedan sacar todo ese provecho que decías tú. Puedo contestar llamadas, puedo estar al tiempo escuchando música, puedo estar al tiempo teniendo esa llamada, puedo estar videollamada y mi teléfono en ningún momento se me va a quedar congelado, se me va a quedar pausado, o voy a tener alguna falencia, o se me va a consumir la batería así de rápido. Entonces son esas diferentes características que trae este teléfono y que traemos con esta propuesta para que más personas se animen un poco a descubrir esta tecnología que trae Xiaomi y por qué la importancia de los aliados con los que trabajamos puntualmente, que en este caso es MediaTek, nos permite traer esta muy buena propuesta al mercado. Algo que me parece buenísimo cuando mencionas la pantalla, yo no solo pienso en jugar sino en consumir contenidos y algo que hasta hace un tiempo era casi impensable, era tener características como Dolby Vision y Dolby Arch Atmos en un teléfono, o sea, y en esta gama además. Sí, tú lo dijiste muy bien, realmente sí, estamos, como os lo dije desde el principio, siempre apostándole a que las personas que nos conocen muy bien por otros teléfonos, por ejemplo, por la serie de Xiaomi, la serie TV, que tiene estas características que estabas mencionando tú antes, las puedan encontrar en ese teléfono como tal. Entonces, las personas que les gusta disfrutar muy buena calidad de sus videos, les gusta disfrutar la calidad de lo que oyes, entonces sí, van a encontrar toda esta tecnología Dolby Vision y Dolby Atmos, lo que va a permitir que sea muchísimo mejor su funcionamiento, y pues obviamente también estuviera apalancado un poco en lo que hablábamos ahorita de esa pantalla, flow AMOLED que tenemos de 120 Hz, que va a permitir este tipo de compatibilidad. Claro, dicen las malas lenguas, que inclusive se conserva el jack de audífono, para todos los que han comprado y han mantenido sus audífonos con cable en el tiempo. Sí, las malas lenguas lo dicen muy bien, sí, siempre se trata de conservar, ¿por qué? Porque hay personas que les gusta más el audífono de cable tradicional, pero también como todo teléfono viene con esa compatibilidad de poder conectar mis audífonos a través de YouTube. Bueno, y ahora que hablamos de conexión, hay algo que para todo gamer es muy importante, y es que bien sea que esté en Wi-Fi, o que esté en conexión de datos, pues sabemos que en Colombia no hay 5G, pero por lo menos 4G, tengo entendido que hay poca latencia y además las posibilidades de desconectarse son casi nulas, o Alex me va a corregir aquí. No, al contrario, Felipe, creo que, bueno, sumando lo que dice Carolina y un poco lo que tú comentas, al final del día lo que busca MediaTek es darle fuerza a este equipo con toda la potencia que tiene de procesamiento. Entonces, ¿cómo se logra esto? Y en realidad, ¿para qué clase de usuarios viene? Porque mencionaré el tema de Wi-Fi, que lo mencionas muy bien, y conectividad 5G, 4G en el caso de Colombia, pues porque al final del día yo creo que todos queremos un teléfono que esté conectado, o sea, nadie piensa en un teléfono que lo puedas tener y que en realidad no lo puedas conectar, o que no se conecte todo el tiempo. Entonces, MediaTek pensando en esto y de la mano de Xiaomi, lo que hizo es un teléfono que está totalmente conectado. Tal vez es un tema más técnico, pero es muy importante porque al final del día, primero ya eres compatible con redes 5G. Lo primero que van a decir los detractores es, ah, pero en Colombia no tenemos redes 5G. No importa. Al final del día vamos a tener redes 5G muy pronto, cuando el gobierno lo acepta, eso ya es un tema político, pero más allá de esto, vamos a tener la posibilidad de conectarnos a 4G y también a redes Wi-Fi. Un tema súper importante en Wi-Fi es el Wi-Fi 6. ¿Por qué es importante el Wi-Fi 6? Porque el Wi-Fi 6 es el que nos permite que nuestro teléfono esté todo el tiempo conectado a la red sin consumir más datos. Te voy a dar un ejemplo. Cuando la gente, sobre todo la gente mayor, toma su teléfono, lo primero que hace cuando usted dice al teléfono y sale a la calle es, uy, le voy a apagar el Wi-Fi para que no me consuma más datos, porque es que si no se me va a acabar la batería. Y esto no pasa con esta clase de equipos. Este equipo es tan inteligente, que cuando tú estás conectado a la red Wi-Fi o no lo estás conectado, él lo detecta y dice, no te preocupes, si no estás conectado no vas a consumir batería. Yo tengo un sistema que me duermo cuando no estoy conectado al Wi-Fi. Y en el caso de 5G funciona igual. Tiene muchos sistemas, entre ellos inteligencia artificial, que por cierto está muy de moda, donde el teléfono es suficientemente inteligente para darse cuenta, estoy en una red Wi-Fi, estoy en una red 5G, una red 4G y ahorro batería. Entonces, lo que me va a permitir el chipset de MediaTek, en este caso el 1080, o el 1080, es que todo lo que tú quieres hacer con el teléfono, que ya lo mencionaba Carolina, de streaming, de cámara, tener una cámara con un sector de 200 megapíxeles en la gama superior de la serie Redmi 12, o tener una carga súper rápida, que permite justamente que el teléfono, la batería se cargue en menos de 20 minutos, pues hace que sea un teléfono totalmente versátil. Al final del día, no importa el uso que tengas, si tienes opciones de hacer juegos, que es la aplicación más demandante, pero independiente de que sea tu foco, vas a tener un teléfono primero de largo plazo, o sea, yo creo que hoy en día, cada vez que nosotros invertimos en un teléfono, realmente pensamos en un universo un poco más extenso, y vas a hacer una inversión fuerte, que al final del día va a ser muy recompensada, por una muy buena calidad, y un desempeño que te va a dar para que puedas hacer absolutamente todo. Bueno, Alex, háblanos un poco de un detallito que no es menor, y es Hyper Engine 3.0, y esto es algo que nos permite varios casos de uso, inclusive casi al tiempo, ¿nos puedes aclarar cuál es la ventaja, y por qué es mejor que la versión anterior, la 2.0? Pues primero para aquellos que tal vez digan, y que ese Hyper Engine me lo pasa en español, porque no entiendo eso que se traduce o cómo funciona, es simplemente una tecnología de juegos, y les decía hace un rato, lo más difícil que hay que hacer en un teléfono es jugar, bueno, lo más divertido, pero lo más difícil a nivel de rendimiento, porque tienes que utilizar la pantalla, los altavoces o los audífonos, la conectividad Wi-Fi, la conectividad 4G, todo lo que puedas imaginarte, lo utilizas en ese instante, incluso hasta la cámara en algunos juegos, entonces al utilizar tantos recursos del teléfono, él tiene que hacer mil cosas, ahorrar batería, ser funcional, si tienes un display de 120 Hz, como es este caso, pues dar la mejor resolución en pantalla, y no es tan sencillo hacer esto todo en el mismo tiempo, y ahorrar batería, y que no se caliente, bueno, pues MediaTek y Xiaomi lo ponen al alcance de todo, si básicamente tienes todo esto, sin gastar más batería, la diferencia que hay con las versiones anteriores, es justamente la evolución de la inteligencia artificial, lo que ha pasado con inteligencia artificial, y ya hemos escuchado todos de ChatGPT, DaVinci, todas las herramientas que hay, pues en este caso, viven dentro del teléfono, y el teléfono, como decía hace un rato, es inteligente por sí solo, no necesitas estar conectado a internet, el teléfono solito, lo que logra hacer, es que cada vez que te conectas a un juego, o incluso, no eres un gamer, pero quieres ver un contenido, mandar, no sé, un mensaje, utilizar la cámara todo al mismo tiempo, regula también cada uno de los sistemas, que al final del día, no se gasta más batería, y no se sobrecalienta, esto es importante, porque de esto depende, que tengamos una muy larga duración de batería, y al final del día, la experiencia sea muy completa, entonces creo que, justo lo que busca la serie, Redmi Note 12, y en el caso específico, el 12 Pro Plus, es lograr esta unión de elementos, la mejor cámara, el mejor streaming, la mejor solución de juegos, la mejor conectividad, y al final, se traduce en eso, en que tienes una solución completa, de muy largo plazo, que te va a servir para todo lo que quieras. Bueno, y nosotros hemos publicado mucho, sobre Xiaomi, etcétera, y algo que ha llamado, bastante la atención, es la velocidad de carga, la carga rápida, algo que, la marca, conoce como, Hyper Charge, Caro, nos puedes contar un poco, sobre esto, porque 120 watts, no es una cifra menor, Sí, yo creo que, antes de hablar un poquito, de esa tecnología, Hyper Charge, que decías tú, es preguntarle a la gente, un poco, qué hacen en 19 minutos, o sea, realmente, qué hacemos en 19 minutos, y que muchas veces, no nos ponemos a pensar, que 19 minutos, no es nada, menos ahora, que andamos en este, corre corre, donde vamos de un lugar a otro, y eso es lo que se va a demorar, en mi teléfono, cargar prácticamente, de 0 a 100, en aproximadamente, 100 minutos, y eso lo permite, pues obviamente, esa tecnología, Hyper Charge, de carga rápida, que tiene Xiaomi, que viene acompañada, con un tema de 120 watts, en idiomas más fáciles, lo que va a permitir, esto es una velocidad, muchísimo más rápida, sin afectar, la duración de mi batería, ni la vida útil, de mi batería, que a veces pasa, o hay muchos, imaginarios colectivos, de entre más rápida, sea la carga, entre más rápido, va a cargar mi teléfono, pues la batería, se va a acabar, muchísimo más rápido, la vida útil, va a, no va a ser la misma, o en su defecto, también hay ciertos mitos, de que se me va a inflar, el teléfono, posiblemente no es seguro, nada de eso, realmente, es toda una tecnología, que viene apalancada, diferentes estudios, diferentes cosas, que se hacen internamente, de Xiaomi, para demostrar un poco, cómo a través de esta carga, lo podemos lograr, pero no también, no solamente la carga, sino también la batería, que estamos hablando, de una batería, de 5000 miliamperios, que me va a permitir, que esa carga ultra rápida, que voy a tener, la cual, posiblemente me dice, ni siquiera tienes que cargar, el cargador en la cartera, porque vas a salir de tu casa, con carga, vas a llegar a tu casa, con carga, y posiblemente, el otro día que te levantes, vas a seguir con carga, y pues también, es un tema, que ayuda muchísimo, a mejorar un poco, los hábitos, que hay en torno, a cómo cargamos el celular, a qué nos referimos con eso, a veces cuando se toma, muchísimo tiempo, en que un teléfono se cargue, a veces las personas, lo que hacen, es que cogen el hábito, de cargarlo durante la noche, entonces yo normalmente, me acuesto a dormir, lo conecto, y deje mi teléfono cargando, esta tecnología, hypercharge, no solamente, se basa en la velocidad, con que voy a cargar mi teléfono, sino también en cómo, mi teléfono aprende, de mis usos, y de cómo yo pongo, a cargar el mismo, a qué voy un poquito, si yo soy de esas personas, que en la noche, lo pongo a cargar, porque en el día, no tengo ese hábito, mi teléfono posiblemente, como lo dice, va a estar cargado, en 20 minutos, pero yo quedé dormida, y lo voy a dejar conectado, toda la noche, el teléfono, tiene esa inteligencia, donde prácticamente, nos descubre estos hábitos, y lo que hace es, graduar esa carga, para que durante todo el momento, que va a estar conectado, a mi teléfono, pues el teléfono, prácticamente se cargue, y así no voy a tener como, que se me recaliente, ni nada por el estilo, entonces al final, esta tecnología, es un sistema de aprendizaje, de cómo mi teléfono, va aprendiendo un poco, de mis hábitos, y de mis usos, y cómo logramos optimizar, nuestros tiempos, nuestros tiempos, que duramos con el teléfono cargando, en aproximadamente, 19 minutos. Genial, genial, y una de las cosas, por las cuales, generalmente, una persona, piensa en comprar un smartphone, es la cámara, en este caso, entre chiste y chanza, ustedes nos contaron, que tenía 200 megapíxeles, como en esta gama, hemos llegado hasta aquí, y qué cosas puede hacer, un usuario, con esos 200 megapíxeles, y también, toda la inteligencia artificial, que hemos visto, que ayuda, es como ese, empujoncito extra, para que podamos, tener mejores fotos. Pues yo, creo que con 200 megapíxeles, es realmente, dejar volar la imaginación, y, va un poquito, con el lema, que trae esta nueva serie, que es, celebrar la vida. Al final, nosotros, como celebramos la vida, es un poco, como lo vamos haciendo, nuestros día a día, de las diferentes maneras. A ti, por ejemplo, Feli, te encarga todo el tema, te encanta todo el tema, del periodismo. A mí, por ejemplo, me encanta todo el tema, de las relaciones públicas, y el mercado, y eso para mí, es celebrar la vida, pero, la realidad, y hoy en día, es que, para poder hacerlo, necesitamos un muy buen aliado, y el celular, entra a ser el protagonista, en esto. Tú lo dijiste, mi bien, nosotros, por ejemplo, en octubre, el año pasado, con la serie, te lanzamos nuestra cámara, de 200 megapíxeles, pero siempre nos hemos caracterizado, ¿por qué? Innovación, que traemos a la gama alta, innovación, que queremos que disfruten las personas, también, que acceden a teléfonos, de gama media, y no solamente, se quedan 200 megapíxeles, también se queda, aquí viene todo un tema, de tecnología, detrás de inteligencia artificial, como lo dijiste tú, pero también, diferentes especificaciones, que va a permitir, que el uso de mi teléfono, sea muchísimo mejor, ¿a qué voy? Por ejemplo, estamos hablando, que tenemos una cámara, que tiene una tecnología, AOS, que en idioma castizo, como le digo yo, es prácticamente, si yo tomo mis fotos, en movimiento, ah, bueno, acá tengo el teléfono, si yo tomo mis fotos, en movimiento, prácticamente, la tecnología, va a permitir, que la foto, no salga movida, también, estamos hablando, que viene acompañada, de un sistema, como pasaba mucho antes, en las cámaras antiguas, que manejaban rollo, que tenía todo un proceso, cuando la foto, se tomaba, para que tuviera, una muchísima mejor calidad, al momento de imprimirla, bueno, acá también tenemos, este tipo de tecnología, dentro del teléfono, que realmente, nosotros le decimos, que es la tecnología, film camera, y también, estamos hablando, de todo un tema, integrado, que tiene adentro, no solo para la fotografía, sino también para el video, para que más personas, se puedan ver creadoras, de contenido, para que más personas, aprovechen un poquito, los beneficios, que trae esta cámara, y las diferentes innovaciones, ya te las dije, un poco, con su cámara, con el tema, de film camera, pero también, estamos hablando, de por ejemplo, tecnologías, como el Xiaomi Pro Cut, que es una tecnología, que también facilita muchísimo, a los creadores de contenido, que prácticamente, una foto, yo solo puedo escuchar, un botón, la puedo convertir, en todos los formatos, que hoy en día, se usan en redes sociales, entonces obviamente, es una cámara, para explorar, y la invitación aquí, es que se animen, a que vayan, a nuestros Xiaomi stores, o a nuestros comerciadores, aleados, y tengan la posibilidad, de jugar un poquito, con la cámara, siempre van a estar, nuestros expertos, que les van enseñando, un poquito más, que no simplemente, nos quedemos, en la foto tradicional, sino también, que exploremos un poco, estos modos Pro, que traen estos teléfonos, para sacarle, muchísimo más provecho. Bueno, y después de ver, todo esto que hace, este teléfono, que es un maquinón, me queda una última duda, y es, ¿cómo manejan, o controlan, el calor? Porque, si hace tanto, me permite jugar, tomar fotos, consumir contenidos, por mucho tiempo, y además, tenemos, 5 mil miliamperios hora, en la batería, ¿cómo hacemos, para que efectivamente, esto no se recaliente, y además, dure, bien en el tiempo? Bueno, yo creo que esta es una pregunta, que Alex, la puede responder muy bien, pues porque al final, eso, eso es, parte de nuestro ADN, y yo siempre digo, que el ADN, es nuestro procesador, y pues también, obviamente, viene también apalancado, mucha tecnología, de Xiaomi, como pasa muchísimo, que tenemos todo un tema, de sistema de refrigeración, para que esto no pase, pero sí me gustaría, que Alex, explique un poquito más, cómo de la mano del chip, ya también jugamos, a que este tipo de situaciones, no se den. Claro que sí, y de hecho, como dices tú, Felipe, creo que este es el maquinón, y no el de, el de Carol G, sino el de Carolina Ceballos, entonces, básicamente, lo que, lo que tiene este teléfono, es, pues toda esta capacidad, de procesar la información, en tiempo real, entonces, lo que vamos a encontrar, que es que el teléfono, nunca se calienta, creo que el sello de la casa, MediaTek, por decirlo así, es rendimiento, y al final, tenemos que verlo, como un todo, porque es tan importante, la batería, y porque no se consume, tan rápido la batería, y porque no se calienta, el equipo, justo por todo lo que hablamos, tienes inteligencia artificial, tienes muchos sensores, de cámara, llegas a 200 megapíxel, no gratis, es decir, no es que tomes una foto, y empieces ahí, a hacer edición, sino lo haces todo, en tiempo real, tienes vídeo, en 4K, o sea, para un desarrollador de contenido, es lo ideal, que puede tener, tienes toda la parte, de conectividad, ya te dije, de Wi-Fi 6, que tienes, redes 5G, o 4G, en el caso de Colombia, y todo lo que se pueda conjugar, para que el teléfono, tenga un muy buen desempeño, entonces, al final del día, cuando combinas, tanta tecnología, pues obtienes un maquillaje, como dices tú, y al final del día, te sirve, para que puedas hacer, todas estas tareas, sin gastar batería, algo que mencionaba, que me encanta, que lo había mencionado, y es el tema, de que tu teléfono va prendiendo, es chistoso, y muy curioso, pero la gente, cuando compra un teléfono, dice, o la percepción que teníamos, era, a medida en que lo empiece a usar, la batería dura cada vez menos, y aquí es lo contrario, a medida en que lo empiece a usar, la batería dura cada vez más, y les puedo contar, mi experiencia muy personal, y es que, he utilizado esta tecnología, básicamente, no me arroba el teléfono, ya en la noche, tus hábitos cambian, es curioso, yo básicamente, cuando estoy alistándome, en la mañana, pongo a cargar mi celular, mientras me arreglo, me baño, y cuando salí, ya está listo, no necesito nada más, durante todo el día, y cambian tus hábitos, y sabes que cada vez, el teléfono dura más, no se deteriore el consumo, no se calienta, entonces yo creo que, estas nuevas tecnologías, que introduce Xiaomi, que trabaja de la mano, también con MediaTek, hace que tengas nuevos hábitos, que las cosas que puedes hacer, con un teléfono, sean muy diferentes, de lo que hacías antes, y que al final del día, pues la experiencia, sea también muy diferente, entonces creo que, como decía Carolina, la invitación es a probar, a cambiar estos hábitos, a mirar qué se puede hacer, con un teléfono tan diferente, y nada, disfrutarlo, que creo que ese es, ese es justamente, el eslogan de esta serie, disfrutar, y celebrar la vida, de maneras diferentes, como cada uno, quiere usar su teléfono. Definitivamente, hay que probarlo, hay que celebrar la vida, y sobre todo, hay que disfrutarlo, muchísimas gracias a ustedes, por compartir, ese conocimiento, con toda la audiencia, etcétera. A ustedes, muchas gracias, por la invitación. Gracias, Felipe, gracias Carolina.